Bueno, en cuanto a la pandemia, la incidencia continúa su senda de bajada, pero la ocupación hospitalaria ha vuelto a entrar en riesgo muy alto. Cataluña registra los peores datos. Más del 43% de sus camas UCI están ocupadas por pacientes COVID. Hemos hablado con algunos de esos pacientes que siguen ingresados. Algunos admiten que no se habían puesto la vacuna y se arrepienten. Estamos en una de las tres plantas de hospitalización COVID del Hospital del Mar. Aquí hay 101 pacientes COVID, el 60% son agudos, el otro 40% algo más moderados. Es el caso de Rocío. Con 54 años no se quiso vacunar en su momento y ya lleva 10 días ingresada con respiración. Me han afectado muchísimo los pulmones. No he estado vacunada. Recomiendo que las personas que no lo estén lo hagan. En este hospital han tenido que ampliar de una planta de enfermedades infecciosas a tres. Aunque es cierto que desde hace una semana más o menos hay una cierta tendencia al descenso. Entramos en una de las plantas UCI. De las 26 camas de cuidados intensivos y semicríticos, 18 están ocupadas por pacientes COVID. El 60 al 70% del paciente que ingresa en UCI ahora mismo es paciente no vacunado. Normalmente son pacientes jóvenes, de entre 40 y 60 años y sin patología previa. Entramos en el box del paciente que lleva más tiempo en la UCI del Hospital del Mar. Se llama Jordi y es portador de una tracheostomía. Le atiende Albert. Jordi, ¿cómo te encuentras? Patologías como obesidad o diabetes contribuyen al empeoramiento de los ingresados.